Y este espacio me decías que lo tienes vacío, ¿para qué? Ah, porque aquí va la año olímpica. ¿La que te vas a ganar? Sí, señor. Primera medalla para Colombia en París 2024. Ángel Barajas logró la medalla de plata en la prueba de barra fija en gimnasia artística. El colombiano recibió la misma puntuación del japonés Shinosuke Oka que logró el oro. Para hacer historia se necesita constancia, sacrificio, entrega y trabajo. Ángel Barajas desde los 4 años comenzó a ilusionarse con una medalla olímpica que hoy consiguió en París 2024. Fue atrevido, sabía que era el momento de jugársela, aunque dejó claro que sufrió más de lo debido. Al final se quedó con un premio que comparte con toda su familia. No voy a decir mentiras, sigo sin creerlo. A mi corta edad he cumplido un sueño, seguiré trabajando más fuerte. Añadió el gimnasta que el próximo 12 de agosto cumplirá 18 años. Es la primera medalla para Colombia en gimnasia. Ángel Barajas dice que hubo errores, que faltó hacer un ejercicio. Y eso le pudo haber ayudado para el oro. Pero aún así se siente muy feliz. Su idea era llegar a Los Ángeles para disputar una medalla. Pero dejó claro que lo que pasó en París no es algo improvisado. Hizo muy buena presentación. Quiere llegar a Los Ángeles para luchar por el oro. Gracias. Gracias.